Bueno, expresiones algebraicas Una expresión algebraica sirve para expresar un texto, una frase, en forma de ecuación, ¿vale? ¿Para qué te ayuda? Para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer una fórmula. ¿Cómo se calcula la mitad de un número? Tú sabes calcular la mitad de un número. A ti te dan un número. A ti te dan la mitad de un número. Y tú te digo la mitad de 8. La mitad de 10. La mitad de 14. Vale. La mitad del número que sea es el número partido 2. ¿Vale? Entonces, esta forma de expresiones hebraicas ha llevado a que tú tengas ahora un móvil. Tú dirás, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué tendrán que ver? Las expresiones hebraicas con los móviles. ¿Qué tienen que ver? Nada, ¿no? Todas las funciones que tú le puedes meter al móvil se las puedes meter porque eso son funciones. Y las puedes expresar en forma de función matemáticas. Entonces, si no hubiera funciones matemáticas no habría móviles. Es un paso que hemos tenido que seguir para llegar a los móviles. ¿Vale? El doble de un número. ¿Cómo se representa? ¿Cómo? Con x. Con x, ¿cómo se representa? x por 2, o más bonito, 2x. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a hacer todos los ejercicios que tú tienes aquí de expresión hebraica. ¿Vale? La mitad de la diferencia de dos números. ¿Cómo es la mitad de la diferencia de dos números? Si los dos números son x e y, ¿cómo se expresa la diferencia? x menos y. Y la mitad es partido 2. Un tercio de un número. El papelito, todos los resúmenes y todo lo que va a hacer. No, dámelo. No, 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 tú lo dices, yo no lo veo, yo no lo creo. Un tercio de un número. Un tercio. ¡Vamos! Que te estoy preguntando que qué es un tercio. El qué, con la x. Todas las asignaturas. Y el fin de semana, lo que vas a hacer, el sábado y el domingo. Ah, el que se lo tengo yo. Lo he puesto aquí, pero está el fin de semana. No, pon la hora a la que lo vas a hacer y qué vas a hacer de cada cosa. ¿Cómo es? Pues si yo te pregunto algo, si tú estás atento, me respondes al momento. Es que estás mirando para otro lado. Si es aquí, que estoy yo delante tuya, contigo solo, yo no me imagino en la clase lo que estarás mirando. La suma del cubo de un número más 5. ¿Cómo es? Esto se puede interpretar de dos maneras distintas. Esto se puede interpretar así. La suma del cubo de un número más 5. Es decir, sumar el cubo de un número más 5. O la suma del cubo de un número más 5. O sea, la suma del cubo de un número más 5. No, ese no se puede interpretar de dos maneras. El siguiente de un número. X más 1. La suma de dos impares consecutivos. ¿Cómo se representa un número impar? Un número par es 2X. Y un número impar es 2X más 1. 2X más 1 es un número impar, sea cual sea X. Y el número siguiente es 2X más 3. Le tengo que sumar 2. ¿Vale? el producto de dos pares consecutivos. Un número par es 2X. Y el siguiente número par es 2X más 2. ¿Ves por qué el número par es 2X? ¿O no? Valga lo que valga X, 2X va a ser par. Si X vale 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 2, te salen números pares. ¿Vale? Y 2X más 1 es impar, porque si esto le sumas 1, te salen números impares.